Conoces a Juan Bucetich. Fue un croata nacionalizado argentino, quien es considerado el primero en el mundo en utilizar las huellas digitales para resolver casos criminales. En 1892 descubrió a una mujer llamada Francisca Rojas a través de sus huellas digitales, quien había asesinado a sus hijos, siendo este descubrimiento un elemento importantísimo dentro de la investigación criminalística.